Mientras tanto se celebró el judo universitario, el campeonato universitario que organiza la dirección del Ministerio de Deporte Escolar con el amigo Roque García a la cabeza. Muy buen evento donde estuvo como invitado un socio del judo. El embajador japonés en República Dominicana, Masahiro Tayaki, la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa extendió a seis su cadena de títulos consecutivos ganando los juegos universitarios de judo. Los judokas de Utesa exhibieron su superioridad en el torneo celebrado el sábado en la Casa Nacional del Judo en el Centro Olímpico al ganar cinco de las doce finales que se disputaron. Así que cinco oros para el equipo de Utesa. Y definitivamente este equipo de Utesa, seis años consecutivos ganando el judo. Eso significa trabajo en ese aspecto. El segundo puesto fue para la Universidad Autónoma de Santo Domingo con dos preseas doradas, cinco de plata y tres de bronce. En tanto que OIM ocupó el tercer perdaño con dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. Vamos a escuchar. Muy lindo este evento. Estamos en un momento crucial de poder retomar el tiempo difícil que hemos tenido por razón de la pandemia. Muchas universidades ahora están comenzando de nuevo fortalecer esta disciplina y reunir en este lugar para hacer una prueba, prueba de entrenamiento de todos los días. Eso es muy importante para la formación de personas y jóvenes que son el futuro del país. Así que como la Embajada de Japón felicitamos este movimiento y renovamos nuestro compromiso de seguir apoyando esta disciplina, la difusión, también el lado de infraestructura o intercambio con el Japón. Con eso tenemos aliados aquí de la Federación de Judo, el Ministerio del Deporte y otras asociaciones relacionadas. Así que vamos a estar en contacto cercano para seguir en nuestro trabajo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Tengo que hablar a capela porque no hay micrófono, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Señor Embajador, para la República Dominicana, Japón es una nación hermana, pero para el deportista que practicamos Judo es un padre. Nuestro padre fue Mamoro Mazunaga, quien quiero pedir un fuerte aplauso para la memoria de Mamoro Mazunaga. Nuestro gran maestro, un hombre que fue un ejemplo como hombre, como ciudadano y que todos los deportistas que no llegamos a ser grandes estrellas en el deporte, somos grandes hombres, hombres de bien, hombres de amistad, tenemos grandes amigos, hicimos una amistad que de por vida ha penudado gracias al Judo. Nos disciplinó, nos educó y nos formó. Y muchos de estos jóvenes van a ser grandes hombres de mañana gracias al Judo. Los exhorto a que practiquemos Judo como amistad, como ejemplo, como hermandad a la Federación, a Roque García, felicidades por este gran evento. El ministro Camacho no pudo estar presente, pero está en cuerpo y alma aquí, representado por todos nosotros. Gracias a todos los que estamos aquí apoyando el deporte y queremos que no solamente el deporte escolar, también el deporte universitario, como ustedes practican, siga creciendo, siga formando. Esos jóvenes que están en los barrios, los vamos a sacar, los vamos a llevar a hacer deporte. Y qué más que el Judo, que es un deporte de formación y de disciplina, que es lo que hace falta en la República Dominicana y en cada hogar dominicano. Gracias por participar, que ganen todos, porque ya de estar aquí son ganadores. De verdad los felicito y los formamos para bien. Dios les bendiga y muchas felicidades. Para nosotros, hoy, igual que la semana pasada, es un día de muchas emociones, puesto que en este nuevo año, en el año 2022, hemos podido comenzar a realizar nuevos campeonatos deportivos universitarios, los cuales estaban parados desde el año 2019. Esta actividad, gracias a la Federación Dominicana de Judo, que gentilmente nos ha cedido este espacio, que es el espacio de todos los yodocas, y al Ministerio de Deporte, por hacer posible que este evento se esté hoy realizando. Y por supuesto, a la Comisión Nacional de Deporte Universitario, que es la entidad que se encarga de realizar las actividades deportivas universitarias en el país. Muchas gracias por su participación, y como siempre, espero que gane el mejor. Muchas gracias.